¡Hey! ¡Hola! Aquí Mr. Resumen. Esta en definitiva es una de esas películas a las que debes prestarle toda tu atención para poder entender la trama, aunque es algo confusa, sin duda es de las mejores producciones del 2020, pues nos regala una propuesta totalmente diferente que te mantendrá durante toda la historia atrapado, sin aburrirte ni siquiera un solo minuto. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. Seo Yeon, a quien llamaremos Lian, llega al pueblo donde vivía de pequeña, y Sun Ho, a quien llamaremos Choi, la recoge para llevarla a su casa. Su madre está muy enferma, así que de camino le pregunta a la joven si ha ido a verla al hospital, pero ella no da ninguna respuesta. En cuanto entra a la casa, encuentra un teléfono inalámbrico y lo enchufa. Un poco más tarde el teléfono suena, y Lian lo coge y escucha la voz de una mujer, que la confunde con otra, diciendo que su madre está loca. Cuando se da cuenta de que se ha equivocado de número, la mujer cuelga. Ese mismo día, Lian visita al médico de su madre, quien le dice que la situación de su madre es algo crítica, así que le recomienda que vea un especialista. Luego de hablar con el doctor, Lian va a ver a su madre en su habitación, y se molesta mucho cuando su madre le dice que debe comenzar a hacer los arreglos para el funeral, y le pide que sea enterrada junto a su esposo. Enfadada, Lian se retira de la habitación. Cuando Lian vuelve a casa, el teléfono empieza a sonar, y cuando contesta, descubre que es la mujer que había llamado antes. La mujer le da una dirección, y al comprobarla, Lian se da cuenta de que es la misma dirección de su casa. Esa noche, Lian despierta al escuchar un fuerte ruido. Va a investigarlo, y ve que solo se trata de una foto que se ha caído de la pared. Intenta colgarla de nuevo, pero descubre que la pared de la que colgaba es falsa, y oculta la existencia de una habitación completamente diferente. Después de derribar esta pared, entra en la habitación con una linterna, y encuentra una caja llena de cosas diferentes, incluyendo el diario de una chica. Al ojearlo, cae una foto de la chica. Al día siguiente, Lian le enseña la foto a Choi, y este le dice que es Young Sok, a quien llamaremos Mei. La casa pertenecía a su madrastra, que era algo así como una chamán. Lian se da cuenta de que la foto está fechada en 1999. Esa noche, reciben nuevamente una llamada de la mujer. Al otro lado del teléfono, se puede escuchar a la chica gritando, hasta que su madrastra la arrastra lejos del teléfono. La madre intenta quemarla, pero luchan, y prenden fuego a la habitación que Lian descubrió anteriormente. Al ver dentro de la habitación, Lian puede ver humo y fuego crepitando en las escaleras. Un tiempo después, el teléfono vuelve a sonar. Lian confronta a la mujer, y le dice que sabe que es Mei, y que ha encontrado su foto del 26 de noviembre de 1999. Mei se sorprende, pues le dice que apenas es el día 18, así que Lian lee un pasaje de su diario del día anterior. Al ver su diario, Mei comprueba que lo que está leyendo Lian es cierto, y se asusta. No hay manera de que lo sepa menos que lo haya leído. Lian, consciente de que puede sonar increíble, le dice su teoría sobre lo que está pasando. Cree que ambas tal vez están viviendo en la misma casa, pero en tiempos diferentes. Para confirmar aún más su idea, encuentra un artículo del periódico del 18 de noviembre, y le dice a Mei que mire las noticias esa noche para ver un informe sobre un accidente de avión. Mei cena con su madre esa noche, y la mujer la amenaza con que si no come se la llevará de nuevo a la institución. Luego de la cena, Mei ve el informe sobre el accidente de avión y llama de nuevo a Lian. Están impresionadas por lo que acaban de descubrir, así que Lian empieza a contarle muchas cosas que sucederán en el futuro. Mei confiesa que su madre biológica murió, y que ahora vive con su madrastra que constantemente le somete a muchas torturas. Lian, por su parte, le cuenta la manera en que murió su padre. El 21 de noviembre de 1999, Lian y su familia llegan a la casa de Mei para echarle un vistazo, pensando en comprarla. En ese momento su padre sigue vivo. Lian sigue corriendo las escaleras y encuentra la habitación de Mei. Cuando Mei aparece en la puerta, se da cuenta de quiénes son las personas. Llama de nuevo a la mayor de las Lian y le deja escuchar a su padre hablar. Es un momento muy emotivo para Lian, que no ha escuchado su voz en 20 años. En ese momento a Mei se le ocurre una idea. Decide salvar al padre de Lian del incendio en el que morirá. El 27 de noviembre, el día en que el padre de Lian debía morir, Mei escapa de su casa y va hasta la casa donde Lian vivía en ese momento. Cuando llega, ve a la pequeña frente al televisor y su madre se está pintando las uñas mientras hay un almuerzo cocinándose en la estufa. Poco después, la madre sale de la casa y Mei aprovecha esta oportunidad para robar la llave mientras Lian juega con su padre. Mei entra en la casa cuando el fuego está comenzando. De vuelta al presente, Lian se sorprende al ver que la cicatriz de la quemadura de su pierna comienza a desaparecer. De repente, toda su casa comienza a cambiar, así como ella misma y su habitación. Lian baja rápidamente las escaleras y sale de la casa. Al salir, ve un hermoso vivero de cristal. Cuando entra, ve a su madre y a su padre juntos por primera vez en 20 años. Sin poder evitarlo, rompe en llanto y se lanza a los brazos de su padre mientras su madre ve la escena un poco confundida. Más tarde, llama a Mei para darle las gracias. Los siguientes días, Lian pasa tiempo con sus dos padres y compartiendo nueva música con Mei por teléfono. Las dos se mantienen en constante contacto y con el tiempo crean una relación muy cercana. Hasta que un día Lian no puede hablar por teléfono porque está pasando tiempo con sus padres. Mei no para de llamarla y se enfada cuando no le devuelve la llamada. Cuando, por fin, vuelven a hablar, empieza a ser evidente que Mei no está bien. Lian oye gritos por el teléfono y luego la voz de la madrastra de Mei diciéndole que se aleje de ella o le hará daño. En el pasado, la madrastra de Mei le hace un exorcismo, convencida de que eso podrá ayudarla. Mientras la joven le ruega que se detenga, la madrastra la azota y realiza una especie de cánticos, mientras Mei se disculpa, esperando que eso le haga parar. Después de eso, la madrastra de Mei va a la tienda y se da cuenta de que Mei ha estado allí antes y que le ha hecho daño a la mujer de la tienda. En el presente, Lian no puede evitar buscar a Mei en internet. Al no encontrarla en ninguna red social, busca su dirección y lee una noticia sobre la muerte prematura de Mei durante un exorcismo que su madrastra le había practicado. Mei la llama y Lian le dice que cree que morirá esa noche. En el pasado, una vez ha caído la noche, la madrastra de Mei toma un cuchillo y se dirige a la habitación de Mei. Una vez allí, toma el cuchillo y la ataca mientras está durmiendo en su cama. Para su horror, descubre que Mei no está allí. Al voltear, la ve parada justo detrás de ella con un extintor. Mei lo utiliza para golpearla fuertemente, luego toma el cuchillo y la mata, desarrollando en ese momento cierto gusto por la sangre. Después de eso, llama a Lian, que espera preocupada junto al teléfono y se relaja cuando Mei le dice que está bien. Además, dice que se siente renacida. Luego vemos a Mei finalmente fuera de la casa, feliz de haberse liberado. En el presente, Lian recibe a Choi en la casa de la familia que ha venido a entregarle las fresas. Todos están entusiasmados y le agradecen a Choi que las haya traído. En el pasado, hace exactamente la misma entrega, pero esta vez Mei abre la puerta. Mei se muestra muy contenta, pues ha ido a comprarse ropa nueva, así que invita a Choi a entrar. Choi le pregunta por su madre, pero ella solo quiere saber cuál de sus nuevas cosas le gusta más, y le deja solo en el estudio, mientras se va a buscar otras piezas que ha comprado. Mientras tanto, Choi va a la cocina a ocuparse de las fresas, cuando encuentra un montón de bolsas de plástico negras que huelen mal en la nevera. Al mover una para hacer sitio a la fruta, esta se cae al suelo, y cuando Choi la recoge, descubre que hay parte de un cuerpo humano en su interior. Choi se asusta mucho por esto, y justo en ese momento llega Mei con las otras prendas que pretendía enseñarle. Ella se enfada porque ha abierto la bolsa y se va en busca del extintor, mientras Choi se queda en estado de shock sentado en la cocina. Mientras tanto, en el presente, la familia de Lian está tomando un té con él y su perrito, manteniendo una agradable conversación y comiendo algunas de las fresas. El teléfono suena y Lian lo coge de su habitación, escucha sollozos del Choi del pasado a través del teléfono, y a Mei maldiciendo por haber estropeado su ropa nueva. Después de eso, la llamada telefónica se corta. Lian tiene un mal presentimiento sobre la conversación que acaba de tener, y cuando vuelve a bajar, ve que Choi ya no está allí. De hecho, nunca lo estuvo, y sus padres ni siquiera lo recuerdan. Lian busca en el refrigerador, pero incluso las fresas han desaparecido. Luego se dirige a la granja de Choi, pero para su consternación la encuentra desolada. Lian va a la comisaría del pueblo y pregunta a los policías si lo conocen. Mientras que el policía más joven nunca ha oído hablar de él ni de su granja de fresas, el más veterano sí. Le pregunta a Lian por qué pregunta por alguien que lleva 20 años muerto, y la sorprende con la pregunta. El policía la lleva a la parte de atrás y le muestra sus notas sobre el crimen, donde se dice que fue asesinado por Mei en su casa. En el pasado, la policía visita a Mei y le pregunta si ha visto a Choi. Ella finge no saber de quién están hablando, pero uno de los policías, con quien Lian estaba hablando en el futuro, no cree en su declaración. Mei dice que no lo conoce y que su madre no está allí para decirle si lo ha visto o no. Sin embargo, el oficial ve la entrega de fresas que acaba de recibir, pero Mei mantiene su mentira, diciendo que no sabe quién trajo ese encargo a su casa. A pesar de tener sus sospechas, la policía no puede hacer nada más y se retira del lugar. La Lian del futuro finalmente va a hablar con Sun-hee, la dueña de la tienda que resultó herida por Mei en el pasado. Esto para preguntarle sobre lo que realmente les ocurrió a Mei y a su madrastra. Sun-hee le cuenta que creía que Mei era una niña bien educada, que la escuchaba hablar con su marido durante horas. A veces, metía bocadillos a escondidas en su habitación, hasta que un día le hizo mucho daño. Si no fuera por la madrastra de Mei, Sun-hee habría muerto. Más tarde, Mei llama a Lian mientras descongela una parte del cuerpo de su nevera. Lian contesta e inmediatamente le pregunta si ella mató a Choi. Mei le miente, así que Lian le lee un titular del periódico sobre el día en que fue detenida por la policía como asesina en serie y condenada a cadena perpetua. Al escuchar esto, Mei se dio cuenta de que no tenía por qué seguir mintiendo, así que le confesó a Lian haber matado a Choi. Luego, le pregunta a Lian cómo es que descubrieron sus asesinatos para ella poder evitarlos. Mei le recuerda que gracias a ella ahora su familia está completa y que debe decirle la información que está pidiendo porque se lo debe. Lian cuelga la llamada, pero esto no evita que Mei intente contactarla un montón de veces. Ambas mujeres reaccionan de forma muy diferente a la situación. Una está aterrorizada y llorando, sin poder hacer nada por su parte, mientras que la otra está enfadada y vengativa, marcando el número de Lian una y otra vez. El policía sigue investigando a Mei en 1999, viendo que tiene algunos problemas de salud mental. Mientras Mei sigue intentando localizar a Lian en el futuro, oye que llaman a la puerta y cuando la abre ve a la Lian más joven allí, junto con su padre. Lian también está con su padre en el futuro. Él nota que ella está un poco desanimada, así que la deja conducir el coche para que se anime. Su padre le pide que sea cuidadosa al utilizar el freno para que cuando se detenga él no derrame su café. Lian lo hace con éxito siguiendo sus instrucciones. De vuelta al pasado, Mei ve esta como una oportunidad perfecta para tomar venganza. La pequeña Lian está comiendo algunas fresas, cuando de repente ve que Mei se acerca con un extintor hacia su padre. En el presente, Lian se adentra en un túnel y en ese momento ve como su padre, junto con esta versión del futuro, desaparece ante sus ojos. Una joven Lian aterrorizada retrocede ante la sangre de su padre y la imagen de Mei matándolo, mientras que la versión adulta de ella misma se encuentra ahora sola en el túnel. Mei se acerca a la versión más pequeña de Lian y le dice que la muerte de su padre es culpa suya por no coger el teléfono. Lian vuelve corriendo a la casa, encontrándola en un estado horrible y viendo las palabras, Lian contesta al teléfono, escritas con sangre en el suelo. Efectivamente, el teléfono suena y no duda en cogerlo. Mei juega con ella sobre la forma en que mató a su padre, lo que hace que Lian se enfade muchísimo, amenazando con matarla. Hay un problema, sin embargo, mientras Lian no puede llegar a Mei, esta tiene su versión más joven de ella atada a una silla. Teniendo toda la ventaja, Mei le da un plazo corto de tiempo a Lian para que averigüe la razón de su captura, o de lo contrario matará a su madre. Lian tiene un plan, sin embargo, decide buscar un lugar donde haya ocurrido un accidente fatal y enviar a Mei allí para que muera en el lugar. Lian le envía un lugar donde debe ocurrir una explosión de gas, diciéndole a Mei que allí encontrará al hombre que descubre el cuchillo con sus huellas dactilares ensangrentadas. Una vez allí, Mei logra salvarse de la explosión por poco. No hace falta decir que está muy enfadada con Lian cuando la llama después. Mei toma represalias, y para vengarse de lo que ha hecho, toma a la pequeña Lian y le produce unas horribles quemaduras al dejar caer agua hirviendo sobre algunas partes de su cuerpo. Mientras hace esto, cicatrices empiezan a aparecer en la Lian adulta. Para empeorar las cosas, le dice a Lian un mensaje de voz que su madre le dejó a su padre, diciéndole que va a por ellos. Sin embargo, Mei no se detiene ahí, le revela que la verdadera culpable de la muerte de su padre es ella misma, pues su madre había cerrado la llave del gas aquel día, pero fue Lian quien se acercó y la abrió nuevamente, pensando que estaba haciendo lo contrario. En el presente, Lian no ve otro camino que encontrar realmente la información que Mei quiere, así que irrumpe en la comisaría para conseguir su expediente. Abre el cuaderno del policía y se entera de cómo la atraparon finalmente, enviando a Mei al lugar correcto esta vez. Mei encuentra al hombre cuando descubre el cuchillo con sus huellas que ella cree que sea deshecho y lo mata también con él. La información se desvanece del cuaderno, pero aparece nueva información de su madre buscando a Lian en la comisaría local. Lian ve un resumen de lo que ocurre en el pasado dentro del cuaderno del oficial, que decide ayudar a su madre cuando se entera de la dirección a la que se supone que iban su marido y su hija. De repente, toda la información sobre Mei desaparece de ella y la casa empieza a cambiar de nuevo. Lian huye, pero continúa leyendo el cuaderno. Se entera que su madre y el policía fueron a la casa de Mei aquel día, pero Mei les mintió, diciéndoles que no sabía dónde estaban. Sin embargo, la madre de Lian vio un moño que pertenecía a su hija en el suelo, así que el oficial pidió revisar el segundo piso de la casa, pero para su pesar no lograron encontrar nada allí. Mientras tanto, cuando Lian vuelve a entrar en la casa en el futuro, descubre que Mei ha tenido una carrera específicamente prolífica como asesina en serie. Baja a la habitación que encontró al principio de la película y encuentra el teléfono allí. En el pasado, la madre de Lian tiene la idea de llamar al teléfono de su marido para asegurarse de si está o no. La madre utiliza el teléfono de Mei para hacer la llamada, y en lugar de a su marido, llama a su hija en el futuro, quien responde la llamada, gritándole para que salga de la casa. Al mismo tiempo, Mei golpea a Lian en la cabeza y la línea se rompe. En el pasado, Mei mata al oficial ante los ojos de la madre de Lian y le pide el teléfono. La Mei mayor se burla de Lian, mientras su yo más joven la llama por teléfono. Las mujeres luchan por el teléfono hasta que Lian noquea a Mei y coge el teléfono. Se produce una persecución simultánea en el pasado y en el presente, con Mei persiguiendo a Lian y a su madre en ambas líneas temporales. Ambas se esconden en la misma habitación, mientras la maníaca homicida golpea la puerta. De repente, suena el teléfono y es la madre de Lian llamando a la policía, pero la Lian del futuro le dice que se calme y que busque un arma. La mujer encuentra un extintor, quita el pasador de seguridad y espera que Mei abra la puerta. Desgraciadamente, la Mei del pasado tiene la tortuosa idea de sacar a la madre de la habitación, colocando a su hija delante de ella, llamándola. Mei la ataca con un cuchillo, mientras su yo mayor se acerca a entrar en la habitación con Lian. Antes de que Mei pueda apuñalar a la madre del pasado, esta agarra el cuchillo y pelea por hacerse con él. Mientras esto sucede, la Lian del futuro ve como grandes manchas de sangre empiezan a aparecer en las paredes. Sin embargo, la madre de Lian se las arregla para taclear a Mei del pasado, haciendo que ambas caigan por la barandilla. En ese momento, la Mei del futuro desaparece y Lian queda totalmente sola en la casa. Más tarde, la Lian del futuro corre al cementerio, pensando que su madre también está muerta. La mujer, sin embargo, aparece allí también, sonriendo y preguntándole por qué está llorando. Lian está feliz de tener a su madre viva todavía. Esto nos deja como moraleja la importancia de valorar el presente y lo que tenemos. Vivir pensando en qué podría haber pasado al poder cambiar ciertas cosas de tu pasado solo te hará perder mucho más de tu futuro. Y así termina el peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.